Hola gente, bienvenido a las cosas de Raúl Hoy volvemos a Youtube Luego de un tiempito Este video, bueno Por un lado les voy a mostrar algunas cosas Un update de un año nuevo del generador eléctrico Que es un video que tuvo muchas consultas Y muchas de estos, entonces voy a tratar de resolver Esas consultas en el video Les voy a explicar un poquito el motivo de mi ausencia Y este Por que vuelvo y como vuelvo Vuelvo con todo, voy a empezar a hacer videos Por lo menos semanales, así que Este es el loro, estoy muy contento El canal está por llegar a 50.000 Suscriptores, cosa que aquellos Que tienen canales de Youtube Saben que es muy difícil de lograr Y bueno, pues yo no sé por qué Pero ustedes me quieren Y entonces es uno de los motivos Por el cual estoy acá haciendo este video Mi vida personal fue un desastre El último tiempo Tuve muchos problemas Me separé con mi mujer O sea, de muchos años La madre de mis hijos Y no lo pasé bien Digamos, estuve en una época bastante mala Actualmente estoy bastante bien Algunas cosas se han visto reflejadas En mis otras redes sociales Han visto que me he adelgazado un poco Que me he puesto a hacer ejercicio También aquí en el Youtube He compartido algo de todo eso No tanto como hubiera querido Pero algo que he compartido Y nada Ahora ya estamos en una nueva etapa Tratando de tirar para adelante Y bueno Enfrentando el tema Elefante blanco Que se ha transformado mi casa Empezando a ver soluciones Para poder terminar la casa Así que se van a venir más videos También me han salido nuevas oportunidades Que ya dentro de poco verán De trabajos y de cosas Así que voy a empezar A dedicarle más tiempo al canal Y a hacer más cosas Y a mostrarlas por el canal Hoy vamos a centrarnos en lo que toca Yo estoy bien Gracias por los que vayan a preguntar Pero hoy vamos a centrarnos en lo que toca Que es este maravilloso generador inverter XT35IG Que ya lleva un año de uso Lo he usado en toda la obra Lo he usado bastante Lo usé durante el principio De cuando me mudé aquí Como fuente de primaria de energía Porque no tenía las placas solares Y actualmente es energía de respaldo Para días como hoy Que está muy nublado y tal Que a veces necesito hacer rondar Una hora o cosas así Ahora ya está bastante usado Y tengo bastante experiencia en él Pero no he tenido problemas mayores Y hoy lo que les voy a mostrar Es el mantenimiento Que hay que hacerle Cada unas 15, 20 horas de uso El manual creo que decía Que la primera vez a las 10 horas Y luego cada 20 horas Una cuestión así A veces se lo hago un poco más Porque no mido exactamente el uso Pero bueno Yo lo mido más o menos En la cantidad de veces Que le relleno el estanque Entonces con una rellenada Estanque Más o menos creo que me hacía Como 4 horas Entonces si lo relleno Yo que sé 3 veces Antes de rellenarlo la cuarta Pues ahí Le hago el cambio de aceite Hoy voy a hacer el cambio de aceite Para mostrárselos a ustedes Y les voy a mostrar un poquito más En qué condiciones está Y qué cosas he observado Después de su uso Este está en la intemperie Tiene un techo así Pero está mayormente en la intemperie Y aquí el clima Si bien gran parte del año es benevolente Tiene un poquito de sal Digo cerca del mar Como sal Sobre todo cuando hay vaguada Y todo esto Entonces van a ver que tiene un poquito de óxido Y tal Cosa que en el verano Me voy a dedicar a sacársela Y a poner algún tipo de pintura Antióxido en spray Ahora no tiene mucho sentido Porque estamos con una humedad permanente Y tal Y no tengo el tiempo Las cosas En el video anterior Yo dije Que se le podía conectar una batería No mentira No tiene espacio Ni la conexión para la batería Para el arranque electrónico Así que el arranque siempre es manual Y por piola Esto es lo que les decía La tapa esta de aquí arriba Que es la parte de la salida de gases Y tal Se le está oxidando un poco Pero no es nada grave O sea simplemente sacar la tapa Darle una lijadita A la abajo también Y pasarle un poquito de pintura Aquí la salida del escape Lo mismo También se está oxidando un poco Pero ya te digo No son cosas que Vayan a afectar demasiado Ni a afectar su funcionamiento El resto del equipo Todavía se conserva En excelentes condiciones Aquí tiene estas placas Que también las voy a tratar De sacarle un poco el óxido Aquí lo que nos atañe ahora Que es la parte del aceite Por aquí se mete el aceite Y se ve el nivel del aceite También Esto tiene una Una barrita ahí Donde te indica el nivel Ven que ya está bastante negro Hay que cambiarlo Está bien de nivel Pero está negro Yo ahora lo voy a dejar destapado Para que entre aire Y salga Por delante Que aquí es donde sale Esta parte de aquí Es la salida del aceite Del cártel Y este tornillo Es el que nos va a liberar El aceite Entonces hay que ponerlo En algo elevado No tiene buen ángulo Aquí para entrar nada Y tal Pero bueno Ahí lo vamos a arreglar Ahí lo que hice Fue pararlos En una madera Para poder tener La suficiente altura Y poder sacar El tornillo Digamos Y desalojar El aceite viejo Este es un tornillito Que lleva una Una grandera De goma Ahí se me cayó El tornillo entero No era lo que quería Eso Bueno Ni siquiera es de goma Es de aluminio Perdón Estaba diciendo la mano Lleva una grandera De aluminio Que es la que Hace el sello Bueno Ahí ni bien lo ponemos Empieza Empieza a gotear Y nada Esto Hay que dejarlo Hasta que no gotee más Bueno Acá seguimos Todavía gotea un poco Ya no sale como un hilo Sino que es como una gota Y tal Y llevamos un rato O sea Esto lleva No sé Su media hora O así Salió el sol Pero nada Seguimos Voy a esperar Hasta que ya no gotee Nada Ahí le voy a poner El tapón Y voy a empezar A poner aceite Bueno Bueno Ya prácticamente No gotea Así que voy a poner El tapón Y a proceder A cargar el aceite Salió un poquito El sol Nada El tapón Nada Con la mano Hasta el final Y luego se lo aprieta Apenitas Con el No hay que hacerle Mucha fuerza Nada de esto Porque si no Jodemos la Arandela Y tal O sea Jodemos el cierre Estas cosas Se aprietan Un pelín Ahora lo aprieto Con la pieza Pero nada Un pelín Voy a sacar El aceite Acá lo ven Rico aceite Luego Esto sirve Por ejemplo Para Para darle Acá viene el aceite Rico aceite Bien usadito Esto por ejemplo Se puede guardar Y puede servir Para impermeabilizar Una madera Que tengamos que poner Exterior No es lo mejor Del mundo Pero funciona Aquí lo ven Este es el lugar Por donde tengo Que meter el aceite Y el problema Es que No tengo No hay un buen ángulo Digamos Esto tendría que haber Sido más para arriba No sé Mejor Posicionado La verdad que Y tampoco he conseguido Ningún embudo Así como Chiquito O sea Sé que hay Pero bueno Yo no tengo Le doy una buena elevación Y debería Bueno Te trapo acá abajo Bueno No quiero manchar mucho La tabla De abajo Lo estoy trabajando Y ahí deberíamos Más o menos Ir Esto es un proceso Lento Y tedioso Pero bueno Despacito además Y además Tengo que ir tratando De contabilizar Más o menos Cuanto aceite Meto Para en algún momento Ponerlo como va Y Medir a nivel Para no pasarme O sea Esto no No hay mucha forma De pasarse Porque el cárter Es como Hasta acá O sea Llega a la altura Y ya Va lleno Digamos No tiene como Que quedar espacio Voy a limpiar un poco Lo voy a poner a nivel Y voy a medir Espero no haberme pasado Si me hubiera pasado Lo único que va a pasar Es que Me va a salir el aceite Por el Por el tapón De hecho Yo creo que ya estoy Como En el máximo Porque bueno Acá no se observa Pero si miramos bien Ahí ya hay aceite Y simplemente Lo único que hice Fue ponerlo Más o menos Horizontal Así que Voy a poner El El nivel de aceite Y bueno Como indica acá Ya ven que esto va Casi a tope Según el dibujo De referencia Y la Barrita debería salirnos Casi toda llena de aceite Que creo que es como está ahora Ya Perfecto Tenemos aceite Hasta el tuétano He hecho O sea Está Está perfecto Ahí vemos que viene Este tampoco hay que apretarlo Demasía Tiene una Una Uno ring Un 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 aro de plástico Este también Para no hacerlo mierda No se apretan Demasía Es que la gente suele Apretar muchísimo Estas cosas Y yo no sé por qué Porque en realidad No es así Ya Como les decía Ahora que ya le hice El cambio de aceite Lo único que queda es arrancarlo Este generador Para arrancarlo Yo ya les había mostrado En uno El interruptor del motor Que es encendido Hacerador del motor Conviene tenerlo en uno también Tirar del abogador O la toma de aire Como quieran llamarle Y luego simplemente Tirar de la piola Esta arranca muy fácil Porque La verdad que Al lado de otros Ya arrancó Estaba tirando En mala posición Como vieron Porque estoy tirando de arriba Cuando va poniendo Ya metemos el abogador Si está esto en verde Indica que está todo correcto Y lo voy a apagar Simplemente para esto Como les decía Si está esto en verde Indica que está todo correcto Que están saliendo los 220 Bueno los dos aquí Y los cinco aquí Si prendiese esto de aquí Quiere decir que nos está faltando aceite Que o consumió aceite O perdimos aceite O no pusimos la cantidad De adecuada de aceite ¿Verdad? O sea se sustestió De falta de presión de aceite Si estuviéramos consumiendo Demasiada electricidad Más de la que puede soportar Indicaría la sobrecarga También se apagaría Tiene esta protección aquí Electrónica Y tiene esta aquí O sea esta es protección De la parte esta De corriente Continua Y esta es la protección De la corriente alterna Cualquiera de las dos Saltarían en su problema Y aquí tiene la conexión A la tierra Y este enchufe Que tiene aquí Hasta pasto tiene el pobre Es la Nuestra salida De corriente 220 Digamos Si quiero Este interruptor Lo único que hace Es bloquear la salida 220 ¿Vale? Es su única función Que bueno Pueden llegar a querer Usarlo Simplemente para no apagar El motor Pero interrumpir la corriente Si están haciendo algo Puede ser interesante Y nada más Yo normalmente lo que hago Es Lo dejo ya así Y por eso También se agarra un poco De óxido acá Que le voy a tener que Esto si le voy a poner Algún lubricante Ahora lo estoy Con mi simple dedo Dándole un poquito Porque tiene un poquito De De aceite Y eso ya Quita el óxido Y repela la humedad Pero luego le voy a poner Algún doble de 40 O algo similar Y eso será todo Ya está hecho el cambio de aceite Y es prácticamente El único mantenimiento Obligatorio Que hay que hacerle a esto O sea ya les digo Cada 20 horas de uso 24 horas de uso Aproximadamente Debemos Si o si Cambiar el aceite Y bueno Una botella Ya ven Entró Casi medio litro de aceite Así que una botella De litro Nos da para Dos veces Es lo mejor Que podemos hacer Por el motor Cambiar el aceite Esto usa Bueno yo acá Estoy en Chile Y le pongo Benzina del 93 Pero siempre La benzina O nafta O gasolina Como quieran llamarle Con menor octanaje Es la adecuada Para este tipo de motores Porque son motores Que no necesitan Una gran explosión Así que van con Benzina de poco octanaje Y el aceite En mi caso Usé Como les había dicho 15W40 Que sirve Para todo tipo De motor De repente Se puede usar aceite De Menor precio Pero bueno Yo es el que conseguí En el barrio Que les haya gustado El video Que les haya aclarado La duda Que siempre me preguntaba Más o menos Del tema de la batería Que ya les expliqué Que no Que me equivoqué Que en ese momento Acababa de comprar el generador Y le puse mucha fe En que tenía El arranque electrónico Pero no lo tiene Y El tema De cómo se cambia el aceite Que es el mantenimiento básico Y que siempre debemos hacer Y cada cuanto debemos hacerlo Y un poquito más De la operación Pero ya Como eso está bien explicado En el primer video Les invito a que vayan A verlo en el primer video Si es que Quieren Y un poquito Les hablé De mi situación personal Y de la Que viene en el canal Ya Estamos a nada De llegar a 50.000 suscriptores Por favor Gente Apóyenme Sigan para adelante Me encanta Me encanta la comunidad Que estamos creando Me encantan las preguntas Que me hacen Me encanta poder ayudarlos En un montón de cosas Hay un montón de gente Que me ha contactado Por Instagram Sobre todo Arroba cosas de Raúl No se olviden Este Y yo estoy Para ayudar Y darle una mano Al que venga A pedírmela En lo que sea ¿Vale? Porque es mi forma de ser Simplemente Soy una persona Que le gusta Ayudar Le gusta comunicar Y le gusta mostrar Lo que hace Y su vida Así que Un abrazo gigante Desde Los Maquis Chile Nos vemos en un próximo video Las cosas de Raúl ¡Gracias! ¡Gracias!